¿Cómo están? Soy Mariana de Frugal Chef y la Cocina Frugalista. Quiero mostrarles hoy día cómo cocinar brócoli, en realidad brocolini, que es el brócoli más chiquitito, al asarlo en el sartén. Ay, vamos a hacer una receta tan rica con limoncito y con ajito, ay, delicioso, súper limpio, súper fácil. Hagamos esto. Vamos a calentar más o menos una cucharada de aceite de oliva en una sartén. Vamos a poner un diente de ajo, que lo he picado en rodajas delgaditas y es grande este ajo. Y media libra, o sea, 250 gramos de brocolini. Le vamos a poner sal y pimienta. Las palmas son una cucharilla de cáscara de limón. Vamos a decir media cucharilla, ¿ok? Le voy a poner el jugo de la mitad de ese limón a nuestro brócoli. Vamos a dejar que se pongan bien oscuros, verde oscuro así, que se suavicen, pero mantengan esa su, su consistencia crocante. Esto está listo, tan fácil y tan delicioso. Esto está listo, delicioso. Miren qué delicioso esto, tan rápido. Está bien cocido, pero sigue, la verdura sigue crocante, no está toda fofa. Esto lo pueden servir con pescado, con lo que quieran, la verdad. Probemos esto. Esto está cocido perfectamente. El limón como que le da vida a esos sabores. Esto está delicioso. Gracias por ver este video, lo aprecio muchísimo. Si les gustó y me dan un dedito para arriba, gracias. Si lo comparten con sus amigos, ay, doble gracias. Si no se han suscrito, solo tienen que hacer un clic aquí y mil gracias por eso también. Les voy a tener esta receta en la página web en español para que vengan al Impriman cuando quieran. Mientras tanto, estén bien. Nos vemos pronto.